Tengo tu nariz Cuidado, tiene una nariz Amigo, tienes que ayudarme, mi corbato es malvado y me va a matar Por favor, no me mates Hola, parque metro Hola Hey, 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 huele a la flor Oye, que chingados te pasa Alguien que me ayude, me estan robando Yo te salvaré, poderes de árbol, activense Y vence Muere, papa Mmm, ñam ¿Por qué lo hiciste? Tengo esposa e hijos No No Ah, el dolor El dolor ¿Qué es lo que he hecho? Dile a los niños que los quiero Papi Papi No No Adiós Hey, sabes quién es gay? ¿Tú? Por dios Por dios No 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 No